Pisan el freno y se va hasta el fondo como pueden ver aquí en la imagen y no se detiene el vehículo y vuelven a pisar y vuelven a pisar Quitando, está succionando todo el líquido de freno Ahí está Ahí sale, bombeale Vero Espérame Ahí salió, vean ustedes, ahí salió Y vuelvo a apretar Ahí está El frenado ya es mucho mejor a como al inicio de este video que se iba hasta abajo, hasta abajo Algo muy sencillo amigos, ustedes lo pueden llevar a cabo en su casa Si ustedes a la hora que pisan el freno y se va hasta el fondo como pueden ver aquí en la imagen y no se detiene el vehículo y vuelven a pisar y vuelven a pisar hasta que empieza a subir, así como ya subió ahorita pero se vuelve a bajar Tenemos una falla aquí, no son balatas, no son pastillas Es la bomba de líquido de frenos Principal síntoma de falla Aquí ya está quitando, está succionando todo el líquido de freno que está en esa bomba porque vamos a proceder a cambiar mi bomba de líquido de frenos de un vehículo Chevrolet solamente vamos a quitar esas tuerquitas que están ahí de la tubería son cuatro tuercas llave 10 milímetros y van dos pegadas al bóster que es una llave o dado 12 milímetros vamos a sacar mi bomba y vamos a poner la nueva ustedes pisan el pedal y se va a fondo tienen que bombearle y es como endurece un poco el pedal podemos usar una llave 10 milímetros que es la medida para quitar estas tuerquitas de la línea de la tubería de líquido de frenos o una llave de presión que esta no falla ¿Por qué usé una llave de presión? porque aquí podemos ver ya síntomas de que hubo manipulación en esta tuerca lo cual ya presenta o ya se quería barrer esta tuerca si yo lo hago con la llave lo voy a terminar barriendo entonces mejor una llave de presión bueno aquí ya quité estas tuerquitas de la tubería son cuatro con una llave 10 milímetros entonces vean ustedes aquí ya salieron de mi bomba ahora con una llave de media vamos a quitar las dos tuercas que están al bóster es una de este lado y una de aquel lado esta que podemos ver aquí es una y la otra está de aquel lado vamos a quitarlas con una llave de media vamos a aflojarla y continuamos ok aquí está la otra tuerca y entonces ya quitamos todas las tuberías las dos tuercas de base de la bomba de frenos recuerden que solamente lleva dos ahí está vean ustedes aquí salió mi bomba de líquido de frenos ahí está solamente va a presión recuerden que este embudo debe de entrar aquí en este perno del bóster y pues así quitamos esta bomba vean tiene residuos todavía de líquido vamos a proceder a darle limpieza ahí y a poner a montar la nueva este empaque negro este embudo debe de entrar ahí en la punta que sale de mi bóster voy a montarla así y ahorita que la monte voy a rellenar el líquido y vamos a ir aflojando cada una de ellas para que vaya expulsando el aire posteriormente vamos a apurcar cada una de mis llantas ok igual tengan mucho cuidado este debe de entrar ahí ok ahí está ya vieron como entró muy fácilmente los tornillos que van al bóster no van muy apretados ya una vez que llegue al tope solamente un cuarto de vuelta y es todo no más ahora vamos a proceder a poner estas estas tuerquitas estas tuberías vamos a proceder a ponerlas pero no vamos a apretar porque ahorita vamos a ir aflojando cada una de ellas pero no voy a apretar solamente las voy a introducir a manera que con la misma llave apriete y afloje con tan solo hacer un simple movimiento voy a llenarlo ahorita Evero va a ir a bombear a pisar el freno que le pise dos veces lo dejo abajo y yo voy abriendo cada una de ellas para que expulse para que salga el aire ok aquí ya rellené ya puse mi tapón para que no entre aire y puse unas llaves de presión porque como comentamos las tuercas están ya barridas entonces es imposible hacerlo con una llave ok ahorita va a bombear dos veces lo va a dejar abajo y yo voy a abrir y voy a dejar un segundo y vuelvo a cerrar ok pisale bombear Evero espérame 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 si se dan cuenta acá abajo tenemos una fuga porque no apreté bien vieron ustedes ahí está otra vez hay que darle cuatro veces y a la quinta lo dejas abajo ya ahí está ahí está así lo voy a llevar a cabo con mis cuatro líneas así vamos a purgar y luego nos vamos a ir a hacer ese mismo procedimiento pero en cada una de las llantas esto es para la bomba muy recomendable limpiar con agüita con jabón para que no vaya a dañar el líquido algún cable alguna manguera ahora vamos a purgar mis cuatro llantas primero lo vamos a hacer con la llanta más lejana a la bomba que sería la del lado copiloto trasera esa de ahí y ya estamos en la llanta más lejana a la bomba de gasolina aquí podemos ver este perno es el purgador de frenos de líquido de frenos como lo voy a purgar voy a usar un dado o una llave siete milímetros ahorita Vero le va a dar va a bombear cuatro veces el pedal a la quinta lo va a dejar abajo cuando ella lo deje abajo yo voy a abrir voy a abrir un segundo dos segundos máximo y cierro debe de expulsar el aire líquido o el líquido y así lo voy a llevar cinco, seis, siete veces lo voy a hacer en esta llanta luego me voy a pasar a la llanta trasera al lado piloto luego a la llanta delantera copiloto y por último la llanta del piloto ok es recomendable poner una manguerita a un depósito a una botella para que su líquido no se tire lo puedan ustedes reutilizar lo puedan ustedes guardar y más que nada no contaminar el suelo en este caso yo lo voy a llevar a cabo así para que ustedes vean cómo debe de salir pero sí voy a poner mi manguerita solamente este es de prueba ok bombearle ahí aflojo ahí salió vean ustedes ahí salió y vuelvo a apretar de nuevo otra vez ok muy importante recomendable que no se vaya a vaciar su depósito porque va a volver a agarrar aire bueno amigos y por último vamos a purgar esta llanta del purgador así como lo fuimos haciendo la llanta trasera que les enseñé no lo grabé todo para no ser tan largo este video pero concluimos y terminamos con esta llanta que es la del lado piloto ok entonces ya quedaría así mi bomba de frenos recuerden que debe de haber otra persona de preferencia para que les esté ayudando cada vez que estén bombeando para expulsar para sacar el aire del sistema y tengamos un frenado más sólido entonces ahí está vean ustedes ya ahorita es de noche terminamos ya muy tarde ya tenemos el resultado tenemos el vehículo ok ahí está vean ustedes ahí está el frenado pues ya es mucho mejor a como al inicio de este video que se iba hasta abajo hasta abajo casi pegado al piso y ahora nada más tantito vean tantito y tantan ahí quedó si su pedal se va a fondo hay que revisar las cuatro líneas hay que revisar tambores hay que revisar calipers que no tengamos fuga derrame de líquido de frenos si ya checamos todas esas partes pues si su pedal se sigue yendo al fondo entonces quiere decir que mi bomba de líquido de frenos está dañada y pues hay que proceder a cambiarla hay que proceder a cambiarla y quiero que vean los resultados ahí está algo muy sencillo amigos ustedes lo pueden llevar a cabo en su casa solamente ocupamos llave de media o dado de media una llave española 10 milímetros para quitar esas tuercas de la línea o llave de presión y una llave española 8 milímetros 8 o 7 milímetros para hacer la calibración de mis cuatro llantas amigos que estén muy bien 10 milímetros 10 milímetros 10 milímetros 10 milímetros 10 milímetros